Música Muy buenas a todos comandantes de Infinite Galaxy Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leilu Mar Bueno chicos, hoy vamos a entrar de nuevo en un vídeo de análisis de números Vamos a intentar desgranar un poquito más que hay detrás de los números de Infinite Galaxy Y hoy tengo un vídeo que, debo deciros chicos, que ojalá lo hubiera traído antes Porque incluso es una pregunta que a mí me ha rondado la cabeza durante mucho tiempo Y vamos a intentar analizar el ataque de arma, ¿de acuerdo? El ataque de arma, nuestras armas que ponemos en nuestras naves insignia Para potenciar el ataque cinético, el ataque misil o el ataque láser Dependiendo de las flotas que utilicemos Y una de las preguntas que siempre ha estado ahí es realmente si este ataque de arma Es exactamente igual de representativo que el ataque como valor de guerra ¿De acuerdo? El ataque de fragatas, el ataque de cruceros o el ataque de destructores Porque esto respondría a muchas preguntas, sobre todo de si vale la pena darle prioridad a esas armas O por ejemplo, darle prioridad a subir la experiencia de nuestra tripulación Para poder subir nuestro talento, nuestros valores de talento De los árboles de talentos Donde vemos, por ejemplo, ataque de fragatas o de cruceros Y por lo tanto, si el ataque de flota es más representativo Pues podemos incluso tomar esa decisión de potenciar nuestros tripulantes O ir a buscar naves legendarias más poderosas, etc, etc Muy bien, para esto chicos, como siempre, ¿de acuerdo? Como siempre voy a explicaros paso a paso cómo voy a hacer estas pruebas Vamos a intentar encontrar un escenario neutral Y a partir de ahí iremos aislando variables Es un vídeo un poco técnico, pero siempre me gusta traeros estos vídeos Para que, ya os digo, tengáis ahí la información Para que en el futuro vosotros podáis decidir lo mejor para vuestras flotas Muy bien chicos, os presento mis dos granjas Son ahora mismo las dos bases más iguales que tengo dentro del juego Las dos son centro de mando nivel 20 Y voy a enseñaros, ¿de acuerdo? Las dos están ahora mismo fuera de la alianza, ¿de acuerdo? Para no tener ningún tipo de potenciador de plataforma También vamos a utilizar sin tripulación Como veis, no hay absolutamente ningún tipo de tripulación Y todo esto el objetivo es para intentar bajar los valores de guerra al mínimo posible, ¿de acuerdo? Yo quiero tener un escenario exactamente igual en los dos lados Poder trabajar con los valores de guerra los más bajos posibles Porque ya sabéis que en juegos como Infinite Galaxy A medida que vamos avanzando en nuestros valores Siempre la ganancia que vamos obteniendo se va haciendo más y más pequeña Es un poco, ¿no? Una especie como de curva logarítmica Que vamos encontrando en casi todos los juegos que son de guerra Es la manera como más sencilla que tienen los desarrolladores De encontrar una manera de que la gente no se vaya al infinito Y se vuelvan ultrapoderosos Muy bien, pues para esto también vamos a tener que analizar la flota que vamos a utilizar Vamos a utilizar una flota muy, muy estándar Como veis, con 3.000 de liderazgo Con 100 cruceros T7, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el ataque cinético Porque es un ataque más neutral Que el de misil o el de láser, ¿vale? Muy bien, y vamos a utilizar una nave Que va a ser exactamente igual en ambos lados también Que es la que, la más baja y la menos representativa que puedo utilizar ahora mismo Que es la Radamantis En los dos lados la tengo a rango 3, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar al otro lado también para que lo veáis La tengo por aquí abajo Exactamente igual, ¿de acuerdo? Rango 3 Y dentro de sus valores tenemos velocidad de navegación Límite de liderazgo Que no son valores de guerra Por lo que vamos a seguir teniendo un escenario más o menos neutral Ataque destructor Vamos a utilizar, en este caso, cruceros Por lo que esto no nos afecta Y lo único que vamos a tener es un poquito Un 1,5 de escudo total de acorazado Porque es, bueno, ya os digo Lo más bajo que tengo ahora mismo Porque incluso mis argos De un lado para otro No son 100% iguales Perfecto, esto Para que veáis ahora que todo lo tenemos igual Voy a ir aquí Y voy a enseñaros Cuáles son los valores Los atributos Vamos a ir a la otra A la otra Muy bien A la otra granja Y como veis Ahora mismo Vale, os voy a enseñar un poquito así Para que lo veáis Tenemos exactamente Un 33 de ataque De crucero Nos interesan los valores de crucero Ahora mismo Porque vamos a utilizar cruceros Aquí lo único Lo único Lo único Que vamos a tener que compensar Es exactamente El 28% de blindaje Donde en mi otra granja Como veis Está al 18% El resto es exactamente igual De acuerdo Si que tenemos Un poco de cañón de defensa Aumento de PV de defensor Que esto para este test Pues es un valor Completamente irrelevante Pero tenemos que compensar Lamentablemente Ese 10% De blindaje Que tenemos de más Y esto es porque Mi segunda granja Tiene VIP nivel 8 De acuerdo Y en el VIP nivel 8 Tenemos este 10% De blindaje Que ya os digo Le está dando Una pequeña ventaja A nuestra granja primera ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo Lo vamos a hacer Obviamente Con el módulo central El módulo central Nos permite llegar ¿Vale? Al blindaje de crucero Y seguidamente Podemos llegar Hasta La velocidad De fabricación De acorazado Muy bien Pues esto ¿Cómo lo vamos a hacer? Chicos Pues voy a tener que ir A mi segunda granja ¿Vale? Que es la que está Más descompensada ¿Vale? Vamos a ir al módulo central Y lo que vamos a hacer Es efectivamente Utilizar los valores Del módulo central Por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Perfecto Bien Por aquí Perfecto Este de aquí Velocidad Y voy a añadirle Ese 10% De blindaje De crucero Obviamente Ahora en nuestra Segunda granja Para equiparar ¿De acuerdo? Para tenerlo 100% igual Voy a tener que utilizar La parte de aquí Para arriba También añadírselo Porque si no Obviamente tendríamos Una descompensación Así que vamos a ir A la segunda granja Perfecto Y voy a añadirle A Por aquí Perfecto Ataque Por aquí Lo vamos a hacer 100% igual ¿De acuerdo? Para que no haya Absolutamente ninguna duda Genial Y hasta aquí ¿Vale? Nos quedamos hasta aquí No le damos El 10% De blindaje Y ahora tenemos Dos flotas 100% iguales Como vemos Para repasarlo Vamos a volver aquí A los atributos Perfecto Vamos a ir a la segunda Granja Perfecto Y como veis Ahora Tenemos los valores 100% iguales A lo que A los cruceros Se refiere ¿De acuerdo? Tenemos Como veis 43% de crucero De ataque 43% 37% De PV Tenemos 28% de blindaje Y tenemos 19,5% De escudo Si vamos a la otra Exactamente Igual ¿De acuerdo? Tenemos 43% de ataque 37% de PV 20% ¿Dónde está? Perdón 28% de blindaje Y 19,5% de crucero El ataque en la insignia Es exactamente igual El escudo en la insignia Es exactamente igual Solamente tenemos Alguna variante más Del cañón de defensa Que no nos importa Y algunos números Que cambian De los blindajes De fragata Y los blindajes De destructor Que como he dicho En este test No van a tener Absolutamente Ninguna relevancia Porque utilizamos Los cruceros Perfecto Pues ya lo tenemos Todo preparado Lo tenemos todo preparado ¿De acuerdo? Como veis Las flotas 100% iguales Lo que veis abajo Es la carga Que es irrelevante Para el test Que vamos a hacer aquí Perfecto Así que Vamos allá Vamos allá Vamos a ir aquí A realizar ya Nuestros ataques Perfecto Así que vamos a poner Aquí nuestra flota De coffee Muy bien Y lo que vamos a hacer Es atacarla Con Nuestro coffee And donuts Y esto nos va a dar El ataque base ¿De acuerdo? Tenemos dos flotas 100% iguales Con los mismos atributos Los mismos valores Y queremos ver Cuál es el resultado base Para a partir de ahí Ir haciendo Nuestros incrementos ¿Vale? Nuestros incrementos Y ver Pues exactamente Cuál es el ratio ¿No? O cuál es la La diferencia O si realmente la hay Porque puede ser Obviamente que sea Exactamente igual Siempre considero Que es gracioso ¿Vale? Es bastante gracioso Vamos a pasar A coffee and donuts Donde En Infinite Galaxy El hecho de Parece que El atacante Siempre tenga Como un poco De ventaja Y esto es algo Que no he conseguido Desgranar el porqué Como veis Prácticamente En mi mente El ataque Y defensa Deberían ser iguales Deberían acabar Los dos Con las mismas bajas O muy 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 cercanas Porque estamos teniendo Dos flotas Exactamente 100% iguales ¿No? Y aquí como vemos En este caso Como coffee And Waffles Es el que está Coffee and Donuts Perdón Es el que está Atacando Y caros Ya os digo Esto es como me parece Muy curioso Donde hemos llegado A un reporte De 3.000 bajas Que hemos ganado Lo hemos matado todo Y hemos Tenido Solamente 2.070 muertes Para que veáis Que esto Se aplica también Si lo hacemos Al revés ¿Vale? Porque un momento Podría decir Bueno pues Puede ser que Las flotas sean diferentes Lo que vamos a hacer Es Primero de todo Curar ¿Vale? Bueno Vamos a reparar No curar Reparar Todos nuestros Nuestros cruceros dañados Vamos aquí Perfecto Revolvemos la flota A su estado inicial Aquí vamos a ir A reparar Nuestra nave insignia ¿Vale? Para que no hayan Problemas obviamente Tenemos que repararla Perfecto Vamos a utilizar Corium Genial Volvemos a tener Las flotas Por igual Ahora lo vamos a hacer Al revés ¿Vale? Voy a hacer Que sea Kofi El que ataque ¿Vale? Para que veáis Que esto es así Un dato Curioso Va a ser Kofi El que va a atacar Y vais a ver Que ahora Exactamente Habiendo tenido El mismo La misma flota Todo 100% igual Va a ser Kofi Como atacante El que tenga Esa ventaja Y sin duda Es algo Ya os digo He intentado verlo Múltiples veces En las animaciones A lo mejor El atacante Dentro de la animación De la batalla Empieza a atacar antes Por ser el atacante A lo mejor Por ser el que se acerca No lo sé Es algo que Lo he visto Miles miles de veces Si alguien Conoce el dato Sería muy bien Que me lo dejase En los comentarios Pero ya os digo Hay como esa especie De ventaja Pequeñita Que tiene el atacante En situaciones 100% iguales Que se da Si sois el atacante Pues tenéis esa ventaja Como veis Ahora Kofi Con exactamente El mismo ataque Lo mismo 100% todo Va a acabar Ganando Con los mismos Números Los mismos números Si lo vais a ver En el reporte Se acaba la batalla Perfecto Pues fijaros Vamos a ir Ahora Tenemos Una defensa fallida Cuando antes Hemos tenido Una victoria en ataque Que deberíamos haber tenido Exactamente igual Una defensa Victoriosa Pero curiosamente El juego funciona así Como veis Los valores son exactamente Los mismos Pero solamente ahora Pues hemos perdido Tenéis Como veis 3000 muertes Versus 2070 muertes En el otro lado Así que esto lo vamos a colocar De acuerdo En mi chuleta Que la tenemos por aquí Aquí la tenemos De acuerdo La chuleta Perfecto Y vamos a colocar Como veis aquí 3000 muertes Versus 2070 pérdidas Y a partir de aquí Ahora Vamos a empezar A trabajar Vamos a empezar A trabajar Y en este caso Lo vamos a hacer Con coffee and donuts De acuerdo Porque es El único Donde le podemos Ir añadiendo Ese ataque Si no Si lo hiciéramos En la otra granja Tendría que pasar De acuerdo Para poder llegar Al ataque Por este blindaje Y le estaríamos dando Un 10% De nuevo De ventaja Y es algo Que no queremos Así que voy a Darle Perfecto Ya lo tenemos Todo aquí preparado Y ahora vamos a darle Exactamente Ese 10% De ataque De acuerdo Que lo vamos a utilizar Aquí en ataque De cruceros Así que vamos a darle 1 2 3 4 Y 5 Perfecto Ya tenemos El 10% De ataque De cruceros Por lo que ahora Vamos a restablecerlo todo Ya tenemos nuestra nave Insignia Perfecto Ya lo tenemos Todo preparado Así que voy a poner A Kofi Por aquí Vamos a poner Nuestra Nuestra Querida flota Por aquí Para que veáis Que efectivamente Seguimos teniendo La misma flota Como veis Tenemos 3000 cruceros Vale 3000 cruceros 100% igual Pero ahora Vamos a volver A por supuesto A la visión De Kofi and Donuts Vamos a tener Un 10% Más De ataque Y queremos ver Cuál es La representación De ese 10% De ataque Vamos a ver Si realmente El ataque De nave Pues es un valor De ataque Normal y corriente Como 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 Representa Que debería ser Pero Tendremos como siempre Estas pruebas Para descubrir Las mecánicas Vamos allá Kofi Vamos a ver Cuál es el resultado final Muy bien Siempre tenemos que esperar Que la batalla acabe Perfecto Pues ya lo tenemos Aquí chicos Como veis Ahora el resultado En vez de tener 2070 pérdidas Como hemos tenido En el ataque anterior Vamos a ir a nuestra chuleta Y vamos a ver Que tenemos 1860 Nos ha mejorado Bastante De acuerdo Así que vamos a ir aquí Vamos a poner 3000 muertes Y sabemos que son 1860 De acuerdo Muy bien Pues ahora Vamos a ir A por el ataque De arma Vamos a ver La comparativa Con el ataque De arma Si más o menos El valor Es exactamente El mismo O no Y para eso De nuevo Vamos a ir A Kofi 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 tiene más T6 Perdón T7 Así que ya tiene La flota preparada La voy a poner aquí Perfecto Y ahora Lo que voy a hacer Es Ir al módulo central Vale Y voy a tener Que rehacerlo Y quitar Este 10% De ataque Lo voy a tener Que quitar Lo voy a tener Que hacer De arriba Abajo No estaría mal Que se hiciera Ah mira Esto es algo Que ha puesto No está nada mal Esto mira Me gusta Hace tiempo Que esperaba Un botón Para no tener Que hacer Todo el árbol De una a una Que es como estaba antes Así que agradezco Muchísimo Esta nueva actualización Muy bien Lo dejamos El árbol Tal y como estaba antes Sin el 10% De ataque Y ahora vamos a tener Que buscar Una manera Para poder subir Nuestra Nave legendaria Nave épica En este caso Y meterle Un poquito más De ataque De arma cinética Lo malo chicos Es que dentro Del juego Ahora mismo A mi personalmente No se me ocurre Ningún ataque De 10% De arma genética 100% exacto De acuerdo Creo que lo más cercano Que tengo por aquí Es A ver Tenemos 6,5 7 Un 6 5 Es un 9,2 No tengo ningún 0,8 Ahora mismo Es un 1,1 Así que lo más cercano Que tenemos Para poder llegar a 10 Es poner Una de nivel 9,2 Y 1,1 Darían 10,3 Así que voy a intentar Hacerlo así Vale Voy a quitar A ver si la encuentro Una de estas De nivel 6 No Nivel 6 No Nivel 5 Es esta de aquí Eliminar Perfecto Y voy a ir A mi A ¿Dónde está? Por aquí A mi Radamantis Y voy a ponerle Mi Arma De nivel De nivel 5 Que es un 9,2 Y vamos a ponerle Una pequeñita azul Que es un 1,1 Aquí tenemos un 10,3 ¿Vale? Tenemos un poquito más Que obviamente Lo vamos a contabilizar Dentro de las pruebas Pero lo mismo chicos Ahora tenemos Ya os digo Un 10% Por lo que Vamos a darle Un poquito de caña Lo tenemos aquí Todo preparado Y vamos a darle Uy perdón Todavía tengo que curar Vale Tengo que curar Se me escapa Si no No estamos mandando Las mismas flotas Vamos aquí Perfecto Vamos a seleccionar Ok Genial Pero nada chicos Que te voy a hacer Estas curaciones así A lo mejor Podría haber hecho Un poquito más De T7 Para no tener Que hacer todo esto Así que os pido Disculpas Pero Lo mismo chicos Ya lo tenemos Todo preparado Tenemos un poquito más Obviamente De liderazgo Al añadir Esa 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 arma Pero vamos a ver Cuál es el resultado Chicos Vamos a ver Cuál es el resultado Ya os digo Tenemos un poquito Más de liderazgo Esto es lo que No me acaba de gustar Mucho A través de estas pruebas Que tenemos un escenario Un poquito Un poquito Descompensadillo No sé si ese liderazgo Va a ser Muy 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 Relevante Lo que vamos a encontrar Pero nos interesa Ver las muertes Vale Nos interesa ver Las muertes Porque al final Es el daño efectivo Dentro de las flotas Así que vamos allá Vamos a ver Qué es lo que nos encontramos El liderazgo Ahora mismo Nos da igual Lo vamos a sacar De nuestras mentes Y vamos a ver Cómo acaba La batalla Vale Perfecto Estamos llegando ahí Perfecto Pues vamos a ver El resultado Y como veis Vale Y como veis Aquí tenemos Un 10,3 Vale Vamos a ir A nuestra chuleta Pero vemos que El daño Es de 1770 1770 Las muertes Que hemos recibido Que la verdad Es que hace que El daño Sea bastante Más representativo Así que vamos a ir A nuestra chuleta Y lo vamos a colocar Porque estamos hablando De que tenemos Un aumento De 10,3 Vale 10,3 Tenemos 3.000 muertes Y tenemos 1770 Muy bien chicos Pues esto Si nosotros Ahora mismo Lo vemos Dentro De nuestro Varemo Creo que tenemos Aquí Los valores Mal Perfecto Ahora si tenemos Los cálculos bien Y lo que queremos ver Es efectivamente La representación Del 100% De acuerdo Tomando en cuenta Este 10% De aumento Y el 10,3 Del ataque de arma Y verlo Como su representación De las tropas Netas De acuerdo Queremos ver Un poquito Multiplicar El aumento Por las tropas Muertas Divididas Entre la representación Del 100% De las tropas Salvadas Muy bien Pues como vemos El ataque de arma Tiene Es muy 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 similar El aumento De acuerdo Estamos hablando De un ratio De 62 puntos Versus un ratio De 59 Que es un ratio Bastante bastante Alto De acuerdo Si lo comparamos Por ejemplo Dejadme que lo vea por aquí Con los valores Que sacamos La última vez De ataque Versus PS Versus armadura Versus Escudo Estamos viendo Que obviamente El ataque de arma Cinética Tiene solamente Tres puntos Por debajo Del ataque Normal Que yo prácticamente Los pondría En el mismo nivel De acuerdo Estamos hablando Que seguramente Por el salto Que estamos teniendo A lo mejor El aumento De ataque de arma Es menos representativo Porque es un salto Un poquito más grande Es un 10 Un 10.3 Y no es un 10% Pero ya os digo Yo creo Que el ataque De arma Estaría un pelín Por debajo De la representación Del ataque normal Pero Ya os digo En mi opinión La diferencia Es tan pequeña Que yo los trataría Casi casi Por igual Obviamente Los ataques De armas Van a estar Ligados Al tipo de arma Al tipo de flota En general Mientras que El ataque De acorazado Pues os va a afectar A todas vuestros A todas vuestras flotas Independientemente De su tipo De Arma que tengan Pero me parece Os digo Una prueba Muy interesante Porque eso Para vosotros Os puede ayudar A tomar decisiones Si queréis Priorizar Las armas De vuestras Naves insignias Si queréis priorizar Las tripulaciones O cualquier tipo De cosas El módulo central Cualquier tipo De prioridad Sobre el ataque Como veis Tiene Bueno Que sea por poquito Una representación Más Más significativa En el juego Espero que esta información No os sirva Que el video No se os haya hecho Muy aburrido Y repito Chicos Si tenéis algún tipo De duda Algún tipo De valor Que creáis Que no hayamos tratado Hasta ahora En el canal Y queráis Que lo ponga En práctica Dentro de las pruebas Que estamos realizando Siempre Para que tengáis Una visión más técnica Pues me lo dejáis En los comentarios Con esto chicos Me despido Os mando Un saludo enorme Y nos vemos En la próxima Chao 3 2 1 Chomp 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 ¡Gracias!